Buen día para todos y todas, ya estamos a jueves y esta semana está maravillosa, hoy es un día para sanar las figuras de autoridad, entonces ojo familia, necesitamos tener mucho tacto e inteligencia emocional, porque recordemos que una figura de autoridad es no solamente la mamá y el papá, sino también los jefes, los compañeros de trabajo que tienen un rango superior, la policía, el tránsito, bueno, todas las personas que tienen un rango que les permite tener cierto liderazgo, entonces vamos a estar reactivos frente a esas figuras de autoridad, sanando ¿qué? Nuestro poder interno, nuestro amor propio, nuestro empoderamiento, liberando y sanando estructuras de esclavitud de vidas pasadas, recordemos nuevamente que estamos en cierre de ciclos y en procesos de sanación kármicos, entonces hoy es el tiempo, el día, el espacio y la oportunidad para sanar todo lo que está asociado con las figuras de autoridad, con los masculinos, ¿sí? Y con todos los procesos que tenemos guardados de nuestra memoria inconsciente, subconsciente y supraconsciente, asociados a la figura de autoridad, asociados a los dolores que han generado esas figuras de autoridad en nuestra vida presente y en nuestras vidas pasadas. Entonces paciencia, respirar, ojo con esa emocionalidad inhalamos y exhalamos, observamos, pensamos diez veces antes de actuar, antes de hablar, antes de responder y simplemente agradecemos y le decimos a nuestro ser, hoy comprendemos y sabemos que estamos reviviendo dolores del pasado, ya no tiene que ser igual, me dispongo a poner límites amorosos, conscientes y coherentes en mi vida. Vamos a hacer ese decreto en el día de hoy con mucho, mucho, mucho amor. Dios los bendiga, feliz día y feliz liberación. ¡Chao!